noticias de venezuela hoy 30 de mayo del año 2024 el mundo no se detiene la noticia no se detiene mientras nicolás maduro pasa de negar la migración a defenderla venezolanos valoran irse si es reelecto o real hola cómo están gracias por visitar nuestro canal antes de iniciar con las noticias te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo vídeo deja tus comentarios comparte y dale like es de mucha ayuda para nosotros elegidos señores se está complicando todo y poniéndose en un ambiente turbio en venezuela porque lo que está a la vista dice un dicho que no necesita anteojos diosdado cabello afirmó que la migración era un tema inventado por un aparataje mediático de forma similar su jefe el dictador nicolás maduro negó durante años al menos en público que millones de personas estuvieran marchando se de venezuela sin embargo podría haberles hecho abandonar esa negación y aceptar la situación más rápido que el hecho de que la existencia del gobierno que describen como socialista está en riesgo por primera vez en años mientras maduro busca la reelección ante una base dividida reducida y decepcionada se ha convertido poco a poco en un defensor de los migrantes que cuestiona los reportes que vinculan a algunos con actividades criminales y acusa a las autoridades migratorias de otros países de maltratar a los venezolanos maduro al igual que la principal coalición opositora promete oportunidades de empleo para persuadir a la gente de que regrese o no se marche pero a diferencia de las propuestas de la oposición las suyas ya no suenan creíbles para muchos votantes y que puede que hayan tomado una decisión si maduro gana el 28 de julio se convertirán en migrantes yo amo venezuela yo quisiera formar mi carrera de médico aquí en venezuela pero uno tiene que pensar a futuro dijo arnaldo benítez de 18 años yo quiero que mi familia tenga una vida digna y no estar pensando ahí no me va a alcanzar para esto o aquello entonces yo tengo que ver por un buen futuro así sea lamentablemente saliendo de venezuela benítez que terminó la secundaria el año pasado tiene previsto trasladarse a colombia que ha recibido la porción más grande de los más de 7,7 millones de venezolanos que han emigrado ante el colapso de su país en la última década otras personas de su población rural en torococo están esperando también al resultado de los comicios para decidir cuando se marcha señaló aunque un grupo de 20 personas pensó que sería mejor no esperar y se fue a principios de mayo un sondeo nacional realizado el mes pasado por la firma de investigación del fox con sede en venezuela mostró que en torno a un cuarto de la población piensa en emigrar principalmente por motivos económicos de los que piensan en marcharse de venezuela en torno al 47 por ciento dijeron que una victoria electoral de la oposición les haría quedarse y en torno a los mismos indicaron que una mejora en la economía les mantendría en su país natal las decisiones sobre emigrar dominan las conversaciones en centros comerciales escuelas secundarias y marchas políticas algunas personas ahorran todo el dinero que pueden de diversos empleos mientras otros venden sus pertenencias en los 11 años desde que los venezolanos supieron que el presidente hugo chávez había muerto y el sucesor había elegido supuestamente a maduro tomaría el relevo la caída en los precios del petróleo la corrupción y la mala gestión del gobierno han sumido al país en una crisis compleja y ha hundido a la gente en la pobreza en el hambre la mala salud la delincuencia la desesperación y la emigración las sanciones económicas impuestas a la última década no han logrado derrocar a maduro como pretendían eeuu y otros gobiernos pero contribuyeron a la crisis en los últimos meses el dictador ha acusado a medios de comunicación incluida la asociación press de librar una campaña contra los migrantes venezolanos diciendo que todos los crímenes del mundo hoy los cometen los venezolanos a los migrantes venezolanos los amamos y nuestro amor nos hace decirles vuelvan aquí los esperamos esta es su tierra basta de xenofobia y persecución afirmó maduro quiere prolongar su mandato otros seis años el año pasado llegó a un acuerdo con la coalición opositora plataforma unitaria democrática que cuenta con el apoyo de eeuu para trabajar en mejorar las condiciones para unas elecciones justas y libres pero ha cambiado de rumbo desde que el ascenso meteórico de la líder opositora maría corina machado la convirtió en una auténtica amenaza para sus opciones de reelección y ha empleado el control de su partido sobre todas las instituciones del gobierno para inclinar el terreno de juego a su favor señor el régimen ya no encuentra que hacer y está tomando desesperadas medidas el máximo tribunal del país respaldo en enero una decisión administrativa que bloqueaba la candidata maría corina machado le quitaron su candidatura su sucesora también fue inhabilitada maría corina lloris lo que no se imaginaban es que la coalición iba a respaldar a el mundo gonzález urrutia un ex diplomático venezolano y en esta situación el primer mitin a mediados de mayo gonzález pidió a los votantes que imaginarán un país en el que nuestros aeropuertos de fronteras se llenaran de nuestros hijos volviendo a casa si él ganaba esta es muy buena propuesta por parte del mundo comparte suscríbete dale like activa la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo no no